Use mascarilla. Frene la propagación. Buenas tardes a todos. Quiero comenzar de una vez. Hoy es un día muy activo, muy ocupado en el estado de California. Comenzaré concentrándome, si es posible, en la primera prioridad en el estado actualmente. Y eso es la batalla pendiente contra estos incendios de maleza seca. Actualmente tenemos poco menos de 15 mil bomberos desplegados en el estado. Tenemos casi 2 mil 400 camiones de bomberos desplegados para suprimir estos incendios. 730 incendios actualmente en el estado, que representan 1,4 millones de acres quemados en la última ronda de incendios que hemos experimentado. Les recordamos que esta ronda de incendios incluyó unos 13 mil relampagazos que experimentamos en los últimos 10 días, más o menos 93 relampagazos en las últimas 24 horas. Solamente 30 nuevos incendios iniciados durante la noche. La mayoría de estos incendios han sido controlados o extinguidos. Para darles una idea de la vigilancia constante que se requiere actualmente. Particularmente en esta temporada del año. Todo el trabajo que hace Cal Fire y otros 7 individuos trágicamente perdieron sus vidas. 2,100 y más estructuras fueron destruidas. Y siempre alerto sobre esto. Lo hice el miércoles y lo haré hoy sobre el número de muertes. Estamos muy familiarizados con eso, el número de estructuras que hemos podido identificar. Todavía falta mucho trabajo por hacer. La gente comienza a regresar a sus casas. Seguimos evaluando los daños, la devastación, las posibles muertes relacionadas a estos incendios. Esas cifras que ven ustedes en pantalla probablemente ascenderán. Para darles una idea de dónde nos encontramos, vemos buenas noticias. Respecto al porcentaje de contención que va mejorando en cada uno de estos incendios mayores. 730 incendios en general. Unos 24 incendios graves. Primera prioridad que ocupan una gran parte de los recursos. El lago Napa. Condado de Napa. 33 por ciento de contención. La última vez que hablé con ustedes el miércoles hoy día ha mejorado un poco. La contención está a 35 por ciento. Y ven el número de acres contenidos. Un crecimiento moderado en las últimas 24 horas. El incendio CZU. Cerca de Santa Cruz. Controlado un 90 por ciento. Ahora 26 por ciento. Perdón. 19 por ciento. Antes. Ahora 26 por ciento. Y 89 mil acres impactados. SCU. El área de Santa Clara. Tiene una contención de 25 por ciento. El miércoles hoy día a 35 por ciento. Los acres se han mantenido algo estables. En las últimas 48 horas. Les recuerdo que los incendios de LNU. SCU y SCU son los dos incendios más graves en relación al terreno quemado en la historia de California. El incendio de August sigue documentando 11 por ciento de contención. Hoy día a partir de esta mañana tenemos la cifra de 17 por ciento contenido. Y 197 acres quemados. Un poco más de lo que se vio el miércoles. El incendio SHIB. La semana pasada resalté esta información. Estaban a 3 por ciento el miércoles. Vemos un progreso buenísimo. De 30 por ciento ahora contención en el incendio de SHIB. Han controlado la línea de fuego. Y han limitado el número de acres calcinados. Otro incendio. El de SQF. Todos estos incendios claros son importantes. Por supuesto. El incendio de Sequoia. Impactando los bosques. Algunos de nuestros. Bellos bosques impactados. Cero por ciento de contención. Hoy día. Sigue con cero por ciento de contención. Es un terreno muy difícil para suprimir ese incendio. Han aumentado unos cinco mil acres calcinados en las últimas 48 horas. En el condado de Tulare. Respecto al posible impacto. En algunos de nuestros bosques más majestuosos del planeta. Lastimosamente. Y estamos dedicando recursos a eso. Seguiremos logrando progreso a pesar de esas cifras de contención. Tercas. Estando bajas. En esa contención. Ahora hablando de la transmisión de COVID diecinueve. Seguimos con cifras tercas. Difíciles de mover. Les quiero recordar aquí en el estado a cada uno de ustedes. De la importancia. De lo que ya saben. COVID diecinueve estará con nosotros por mucho tiempo. Y es necesario adaptarnos. Esta idea de que iba a desaparecer en el verano. En los meses más calurosos. Que desaparecería. En base a una aseveración. O un tweet. O una noticia. Ha sido sustituido por una realidad distinta. Que estamos experimentando. No solo en el estado de California. Sino a lo ancho del país. Es un recordatorio sombrío. Que lo que anunciaremos hoy. Respecto a nuestro progreso. Sobre nuestras nuevas estrategias. Cómo comenzamos a modificar. Nuestra orden de quedarse en casa. Tenemos que reconstruir con esta nueva realidad. Hasta que tengamos una vacuna. Hasta que tengamos las terapias. Que puedan mitigar considerablemente. La propagación e impacto de COVID diecinueve. Es necesario adaptar nuestros comportamientos. Hasta que llegue eso. Hemos aprendido mucho en los últimos meses. Sobre cómo se propaga este virus. Mucha concentración en mover actividades. De interiores al aire libre. Ese es un factor importante para mitigar el virus. La importancia de mascarillas. Cubrebocas. Distanciamiento físico. Particularmente con personas fuera de su casa. Hemos aprendido más. Nos hemos hecho más conscientes de esta información. Y cómo ayuda. Y cómo será necesario ser el ajuste. En las últimas semanas hemos estado pronosticando. Algunos ajustes posiblemente necesarios. En base a la información recibida por oficiales de salubridad. Por otros expertos. Y también en base a nuestra propia experiencia. Aquí en California. Para ajustar la infraestructura de la vieja lista de monitoreo. A una lista más dinámica. Que esperamos que no sea solo más dinámica. Sino más simple de entender. Rígida. Sin embargo. Respecto a su aplicación. Pero a lo ancho del estado. En cuanto a su consecuencia. Lo que abarca. Simple. Y también lento. Hablaré de esto en un momento. Vamos a ver el plan para reabrir la economía. Utilizando las lecciones aprendidas. Utilizando las experiencias personales. Y de otros. En otros estados. Y a lo ancho del país. Estas son las pautas. Que estamos avanzando. En relación a este nuevo plan. Estamos viendo una infraestructura uniforme. Que dispone cuatro niveles. Habrá cuatro niveles. En un momento hablamos de los colores adjuntos a esos. Cuatro en lugar de 58 variaciones. Por cada condado que hemos visto. En el último proceso. Para. No solo. Hacer más. Restrictivas. Las reglas. Sino también. Para poder. Aflojarlas. Un poco. La métrica. Simple. Para determinar el movimiento. Es una pauta. Importante. Para ver. Cómo las cosas. Toman forma. En el estado. Los índices de casos. Los índices de positividad. El índice de casos. Individuos. Por población. Ya sea. Por cada mil. O por cada cien mil. Resultados positivos. El porcentaje. De personas. Que ya se hacen prueba. Y tienen. Resultado positivo. Así que. Son dos índices. Distintos. El índice de casos. E índice de positividad. Esos serán. Los modos. De medir. El movimiento. En estos. Niveles. Distintos. Que vamos a. Resaltar. Para ustedes. Hoy. El doctor. Gally. También. Hablará de esto. También. Otra. Consideración. De equidad. De salubridad. Hablará. Más. Acerca. De eso. Pero eso. También. Va a ser. Fundamental. Siempre. Concentrándonos. En el lente. De equidad. De igualdad. Como afectan. Las comunidades. Trabajadores. Vulnerables. Comunidades. Vulnerables. De bajos ingresos. En donde. Es crítico. Que hagamos. Justicia. En relación. Al tipo. De pruebas. Que hacemos. A estas comunidades. Donde. Destinando. Servicios. Particularmente. Porque no. Queremos. Ver. Que sufran. Por estas. Cifras. Esto. Lo que vemos. Actualmente. Cuatro niveles. Codificado. Con colores. Para simplificarlo. Un poco. Morado. Rojo. Anaranjado. Y amarillo. No. Usamos el verde. Porque no. Creemos. Que hay una luz verde. Que dice. Vaya. Avance. A como. Estaban. Las cosas antes. O. A la. Normalidad. Antes. De la pandemia. Todo lo contrario. Estas. Pautas. Codificadas. En colores. Estamos. Utilizándolas. Ahora. Para ayudarnos. A sobreponernos. A esta temporada. De influenza. Que viene. Próximamente. Al lidiar. Con la pandemia. Y la influenza. Para poder. Sobreponernos. A los próximos meses. Aquí. En el estado. De california. Reitero. Este es una. Un proceso. Dinámico. Es un proceso. Flexible. No. Ser rígidos. En cuanto. La ideología. Hay muchas consideraciones. Y trabajo. Que tenemos. Que tomar en cuenta. En tiempo real. Con expertos. Y funcionarios. Del condado. Y miembros. De industrias. Respetadas. Y miembros. Del público. Que también. Nos dan. Guía. Y pautas. Esta guía. Y pautas. Que hemos recibido. Que nos ayudó. A formalizar. Esta infraestructura. Nos ha ayudado. A avanzar. Y buscar. Ese tipo. De ayuda. Y recolectar. Lo que ven. Ustedes. En pantalla. El. El. Nivel. Morado. Nivel. De riesgo. Dice. Nivel. De riesgo. Del condado. Es. Lo que. En el pasado. Llamábamos. La vieja. Lista. De monitoreo. De vigilancia. Que tal vez. Recuerdan. Ustedes. Que mencionamos. Teníamos. 34. Condados. En esa. La vieja. Lista. De monitoreo. De condados. Esa. Lista. Definida. Ampliamente. Y seré. Más. Específico. Sobre las. Distinciones. Está definido. En esta. Categoría. Morada. Con. Widespread. La propagación. Amplia. De. COVID-19. Nuevos. Casos. Es. La segunda. Columna. Más de 7. Por cada. 100.000. Este es. Índice. Diario. Y. Más o menos. Concuerda. Con. 100.000. La cifra. Que tuvimos. Por 14 días. 98. Por eso. El 7. Representa eso. De esta forma. Es un poco más específico. Viendo el índice. De cada día. En lugar de cada. Los últimos 7 días. O los últimos 14 días. Así que. 7. Por cada. 100.000. De la población. Son índices de positividad. De más de 8%. Como pueden ver. En la columna. Del lado derecho. En la última. En las últimas dos semanas. Es 6%. Pero para. Si fuera más de 8%. Aparecería. En esa lista. Morada. Si tienen más de 7. Por cada. 100.000. De la población. Seguiría. En ese nivel. Morado. El de hasta arriba. El doctor Galley. En un momento. Tomará el podio. Para explicarnos. Qué significa esto. En cuanto a. Pautas. En cuanto a sectores. En cuestión. De grupos. Y aglomeraciones. Las expectativas. Que tenemos. Respecto a comportamiento. Individual. Y en grupo. Vamos a repasar. Los otros colores. Antes de presentar. Al doctor Galley. El morado. Representa. Lo que. Ampliamente. Fue definido. Como la vieja. Lista. De monitoreo. Los nuevos. Sectores. Tenemos tres. Niveles. Abajo. El rojo. Nivel rojo. Dice. Propagación. Considerable. Cuatro. A siete. Casos. Nuevos. Por cada. Cien mil. Personas. Índices. De. Menos. De. Ocho. Por ciento. El nivel. Moderado. En. Color. Naranja. Es. La propagación. Moderada. Del. Coronavirus. Y. Eso. Con. Casos. Nuevos. Índices. De. Casos. Menos. De. Cuatro. Por cada. Cien mil. De. A. Tres. Coma. Nueve. Por ciento. Es. La. Nueva. Categoría. La. De. Abajo. Propagación. Menos. De. Por ciento. Índice. De. Positividad. Como pueden ver. Ustedes. En ese nivel. Morado. Estamos. Reemplazando. La. Lista. Monitoreo. Antigua. Y. Tenemos. Expectativas. Los. Condados. Que. Comienzan. En esos. Niveles. Más. Altos. Tienen. Que. Aparecer. En ese. Nivel. Con. El. Que. Experiencia. Tuvo. En el. Pasado. Que. Nuevas. Consideraciones. Tiene. En. Esta. Nueva. Nuevo. Protocolo. Algo. Es. Que. Realmente. Debemos. Mantenernos. Firmes. A. El. Criterio. Que. Se. Utilizan. Mantener. Estos. En. Línea. Por. Período. De. Tiempo. Tiempo. Extendido. En. Un momento. Les. Explico. Queremos. Extender. Este. Período. De. Tiempo. Incluso. Más allá. Dos. Semanas. En. Cuanto. A. Personas. Que. Cambian. Distintos. Niveles. Pero. Si van a necesitar. Una. Estabilidad. De. Por lo menos. Dos. Semanas. Hablaremos. De. Cómo. Se verá. Esto. Vamos a. Comenzar. Con. Las. Nuevas. Evaluaciones. Semanalmente. Los. Martes. Y. Estaremos. Dándoles. Informes. De. Último. Momento. Sobre. La. 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 De. De. Que. Otra. Esa. El. Quiero High estamos manejando lo que afectará cómo se manejan actividades en estos distintos condados 87% de las personas que viven en el estado de california viven en estos condados marcados a morado ahora 87% de la población 12% en el rojo 1% en el amarillo en el naranja y punto 1% en el amarillo y pueden ver entonces cómo este proceso es lento y rígido respecto a cómo podemos movernos de nivel a nivel otra vez aquí están los niveles en los colores representativos en cada nivel para poder moverse de un nivel a otro hay un periodo de espera obligatorio de 21 días cuando hicimos esto la última vez el doctor Gaudi les explicará un poco más de nuestra experiencia respecto a las órdenes de salubridad que expedimos emitimos pautas no querían decir vayan adelante pero en base a declaraciones y sociedades que tuvimos conformar con funcionarios de salubridad aprobado por funcionarios de condados respecto a su capacidad de moverse esa vez vamos a ser un poco más rígidos tener un periodo de espera obligatorio entre movimientos no hicimos eso la última vez y esa es una distinción importante ahora debido a lo que descubrimos antes y lo que estamos aplicando ahora en este protocolo más rígido pero más valioso para determinar los condados y las actividades en esos condados y también tenemos criterios no sólo esos 21 días de espera otro criterio sobre el movimiento entre niveles estabilidad antes de moverse a esos otros niveles también será necesario aparte del reconocimiento de que cada semana seguiremos evaluando actualizando información la información epimediológica es información que compartimos con ustedes con funcionarios del condado en un momento verán ustedes un sitio web nuevo que esperamos que esperamos que sea más fácil y más dinámico de utilizar para poder tener acceso a esa información dándoles más transparencia en este espacio tal vez esto lo han visto apenas por primera vez no sea tal vez no sea tan fácil para comprender como la vieja lista de monitoreo pero el propósito el énfasis en esto nos parece que será más simple mucho más transparente y fácilmente monitoreado por individuos no sólo por representantes de comercios o negocios sino también funcionarios de condados y del estado tenemos el criterio que también avanza o retrocede al condado condados en particular si no después de mantenerse estable por dos semanas tendrá que moverse a su vieja viejo nivel el doctor galli hablará de este freno de emergencia que hemos incluido porque no queremos abandonar esta noción de las capacidades de hospitales y unidades de cuidados intensivos un criterio que es muy importante nadie niega la importancia de ese criterio sólo que no estamos usando ese criterio como primera prioridad índice de positividad u hospitalización como factores principales como formas de medir el progreso pero en tiempo real para abordar el criterio condiciones que pueden variar rápidamente de un condado a otro y varios otros factores tenemos también otras propuestas pendientes donde tenemos estos frenos de emergencia incluyen también cosas como hospitalizaciones les mostramos ahora esta transparencia como presentación antes de presentar al doctor galli pueden ver las fechas abajo poco más de 4200 actualmente es la cifra ese es el índice de positividad en de pacientes en nuestros hospitales un recordatorio sombrío de lo que anunciamos hoy de lo que no anunciamos hoy queremos presentarles estas transparencias para que quede bien claro en sus mentes y para que vean las conversaciones que hemos estado teniendo con funcionarios locales y de la de las ciudades para dar claridad a la infraestructura a los comercios esto ha impulsado estos esfuerzos muy sombríamente lo que ocurre en hospitales en unidades de cuidados intensivos lo que sucede en el terreno en tiempo real consideraciones de la vida real voy a presentar al doctor galli en un momento para hablar un poco más de esto él va a presentarles un nuevo sitio web esperamos que podamos utilizarlo en el sitio web COVID 19 más actualizado más dinámico ese sitio web y luego regresaré para hablar un poco más con ustedes acerca de estrategias adicionales para fortalecer nuestros esfuerzos al avanzar y asegurarnos de que seamos más rígidos y que incorporemos algunas de las lecciones aprendidas en nuestras experiencias previas con esas modificaciones y con eso les presento al doctor galli gracias gobernador y gracias a todos ustedes por sintonizarnos quiero seguir en donde se quedó el gobernador hablando de esta transparencia que tienen ante ustedes realmente estamos hablando de una infraestructura hoy y de avanzar no de reabrir realmente es importante prestar atención a las 13 cifras en esta transparencia pueden ver 7170 es el pico de hospitalizaciones el mes pasado 21 de julio y aunque ha bajado casi 40% poco más de 40% 4205 hoy día en los hospitales sigue siendo más alto que lo que vimos en junio y a principios en marzo incluso cuando comenzamos a tener ciertos sectores comerciales comenzando a aumentar su actividad estábamos más bajos que ahora así que este es un mensaje importante para recordarle a toda la gente que no hemos salido del lío el gobernador reiteró puntos importantes acerca de COVID que necesitamos todavía los esfuerzos de cada individuo 40 millones si nos unimos podemos aplanar la curva y tenemos que estos 40 millones sigan uniéndose para aplanar de plano la curva y bajar el índice de hospitalizaciones esto requerirá que nosotros en esta nueva infraestructura que realmente está creada para funcionar a lo ancho del estado y para que sea rígida y si va a ser más lenta antes de repasar el ejemplo de cómo cada condado puede esperar usar este sistema de niveles quisiera explicarles algo como la gente viendo la televisión podrían visitar el sitio web que voy a anunciar en un momento para fijarse y ver mi condado está en este nivel qué significa para mí qué significa para el negocio cerca de la casa antes de repasar esto quiero reiterar algunos puntos que hizo el gobernador para comenzar los condados estarán avanzando lentamente si está en cierto nivel hoy a partir de lunes puede esperar estar en ese nivel por lo menos por tres semanas y antes de avanzar al siguiente nivel digamos que está en el rojo antes de ir al naranja tendrá que cumplir con los criterios para estar en naranja por lo menos por dos semanas y esto nos permitirá sentirnos confiados que la transmisión en ese condado es está a un nivel apropiado para poder mover el condado a ese nivel menos rígido así que no queremos avanzar con dados rápidamente para tener que hacerlos retroceder otra vez así que seguiremos usando este criterio de 23 semanas pero realmente debemos esperar estabilidad por 23 semanas antes de avanzar a otro nivel un condado podría pasar tres cuatro cinco semanas tal vez más tiempo dependiendo de cómo mejore la propagación en algún nivel en el particular antes de hablar de la del ejemplo detallado de visitas a museos etcétera el 15 emitimos una guía diciendo que con dados que salieran de la lista de monitoreo los condados realmente los que quedarían en el nivel 1 morado que ven ahora en la pantalla dos semanas después podría comenzar a conversar de reabrir escuelas en esos condados con familiares distritos escolares y otros para determinar cuándo es el momento más adecuado hoy día una vez que un condado ha salido del morado y está en el rojo tendría que esperar dos semanas sin embargo antes de abrir escuelas y tendrían que tener esas conversaciones importantes eso no ha cambiado básicamente los hemos sacado de la lista de monitoreo hacia el rojo con el periodo de espera de dos semanas así que vamos a usar este ejemplo hoy sí como mostró el gobernador de cuáles condados están en qué color en qué nivel y si ve usted su condado en el nivel morado sabe usted que museos zoológicos y acuarios en este ejemplo sólo pueden hacer operaciones al aire libre con modificaciones si está en un condado que está en el nivel rojo nivel 2 puede hacer actividades al aire libre algunas en interiores con una capacidad de hasta 25 por ciento de esos lugares pueden comenzar a operar así etcétera entrando al nivel 3 el nivel de capacidad aumenta a 50 por ciento y el nivel 4 actividades en interiores con modificaciones y que son esas modificaciones las cosas de las que hemos estado hablando por meses distanciamiento físico por lo menos seis pies control del requisito de usar mascarillas en presencia de otros y asegurarse uno de que si es una de esas industrias que requiere revisión en la puerta delantera del negocio que esas cosas sigan sucediendo quiero aprovechar el momento para presentar un nuevo sitio web que estará activo en breve todavía no está no se ha publicado pero es como pueden ver aquí pueden visitar esta página web poner aquí el condado fresno poner salones de belleza peluquerías y aparecerá el color en que se encuentra fresno y si ese sector está abierto o que tan abierto está pueden ver aquí que salones de belleza y peluquerías en esas áreas de fresno morado podrán operar a partir del lunes quiero recordarles de un factor más no sólo son pautas estatales pautas del condado podrían ser más rigurosas que las del estado la orden del estado no puede estar no puede ser menos rigurosa que a nivel del condado pero si el condado ve condiciones que les obliga a ser más rígidos que las reglas del estado así es como siempre ha funcionado california así es como ha funcionado california durante esta pandemia y así es como seguiremos haciéndolo de ahora en adelante gracias con eso le regreso el podio al gobernador gracias reiteramos cuatro colores cuatro niveles una son una manera muy simple de averiguar más información por sector por condado yendo al COVID19.ca.gov COVID19.ca.gov para ver este ejemplo que utilizamos aquí fresno aquí usamos en este ejemplo peluquerías es uno de los negocios que tiene mucho interés por muchos ciudadanos mucha gente quiere ir a ellos esto es claro importante destacar que las peluquerías en base a estos nuevos niveles incluso a este nivel morado pueden reabrir pero todo esto está sujeto a que si de hecho funcionarios de salubridad local quiere ser más rígidos pueden también modificar esas órdenes en el espíritu de colaboración queremos permitir decisiones a nivel local si funcionarios locales sienten que es necesario imponer más rigidez pero con 58 condados estamos como ejemplo en este ejemplo que los salones de belleza y peluquerías pueden ser reabiertas también estamos muy percatados muy conscientes de la experiencia que tuvimos hace algunos meses es una cosa poner pautas es una cosa tener un sitio web es una cosa tener información que compartimos ampliamente dentro de sectores dentro de industrias dentro de la profesión de salubridad pero para personas para usted para mí personas comunes y corrientes a veces es mucho más difícil una de las otras lecciones que aprendimos de la reapertura previa fue no solo la importancia del tiempo entre movimientos de sector a sector abordándolo con este proceso ahora de 21 días pero también obteniendo la información y difundiéndola no solo dentro de estos sectores no solo dentro del espacio de salubridad sino también más ampliamente al público en general y haciéndolo de una manera que capte la competencia cultural que encuentre lo mejor de este estado así que quiero proporcionar dos anuncios públicos que hemos producido que están muy dirigidos y también destacan en esta presentación una demográfica de edad que seguimos vigilando y en donde tenemos que seguir difundiendo la noticia de los peligros de la propagación en estas reuniones sociales así que veamos estas estos dos anuncios públicos oh yeah now this is my kind of jam look at these close talkers thanks for not wearing masks party over here rona right here raise your hands if you think i'm a hoax good give nana big hug for me make it hard for the rona wear a mask maintain physical distance wash your hands to stop the spread it couldn't be easier to save a life están todos aquí jóvenes y mayores perfecto yo también estoy aquí coronavirus el coffee delicioso tantas velas tanta vida por ahora ya sabes la familia que celebra unida se infecta unida como pudieron ustedes ver en esos dos anuncios estamos enfocándonos en personas jóvenes que tal vez no sienten el impacto de las decisiones que toman en aglomeraciones con otras personas aumentando la posibilidad de que ellos son los mismos puedan contraer COVID-19 sino la posibilidad de que puedan propagarla considerablemente en esos círculos sociales y número dos claramente familias multigeneracionales familias reuniéndose tal vez bajando la guardia estas escenas seguramente les va a parecerán muy familiares muy conocidas a muchos de ustedes y estas son las escenas que queremos por lo menos mitigar en cuanto al impacto que tienen estas reuniones por su propagación de esta enfermedad así que verán más en este espacio más anuncios bilingües más anuncios al para el público más alcance a conexión con el público dando más acceso a información a individuos y también en el sector comercial queremos empoderar a individuos que sepan como clientes que sucede respecto a la seguridad proporcionada en cualquiera respecto a cualquier medida de seguridad que podrían estar ocurriendo o no ocurriendo dentro de distintos sectores en nuestra economía de modo que hemos estado trabajando con distintas plataformas individuas marcas conocidas aquí en California preguntando qué pueden hacer ellos para llegar al siguiente nivel empoderando a individuos con más información y haciendo más navegable esta información y haciendo más navegable esta información para la gente por ejemplo es un ejemplo perfecto una plataforma social en la cual uno puede dar información para validar lo que aseveran por ejemplo restaurantes o comercios cuáles son sus medidas de seguridad y salubridad esta información proporcionada por individuos que han tenido esa experiencia podemos resaltar esto no sólo con opiniones de los clientes en las reseñas que han visto en yelp pero sino también la validación sobre salud y salubridad no sólo la calidad de experiencia o algún producto en particular facebook a su crédito ha estado trabajando también en ese mismo espacio ellos están proporcionando más información pero con una etiqueta más explícita y indicando cuáles son anuncios sobre covid 19 resultados positivos como afectan a ciertos negocios que cosas hacen para mitigar que ofrecen para seguridad open table también es otra plataforma maravillosa que permite que negocios puedan enumerar sus medidas de precaución que están ejerciendo aquí pueden ver en esta transparencia para que la gente pueda tener una idea más más descriptiva de lo que está ocurriendo o tal vez no está ocurriendo en negocios en particular que quieran visitar google por supuesto es un motor de búsqueda tienen capacidad de cartografiar también están enviando más información enviando más información en conjunción con el estado seguramente con otros estados también pero para proporcionar más información relacionado a cosas como el que negocios dan entrega a la banqueta que negocios ejercen protocolo los de seguridad que cuáles negocios están haciendo revisión de temperatura ese tipo de cosas así que este es el tipo de sociedad en que estamos participando de una forma más directa comparado al pasado para empoderar a individuos informar a individuos mantener a individuos seguros asegurándonos de que estamos trabajando con los condados y que tengamos pautas más rígidas en cuanto a los datos EPI para ver más estabilidad criterio para esa estabilidad que permita a los condados moverse a esos distintos niveles en relación a este proceso diré lo siguiente y luego les presentaré las cifras este proceso puede parecer un poco más confuso porque es la primera vez que lo ven pero este proceso reitero es muy simple hay cuatro niveles cuatro colores esos niveles están adjuntos a distintas capacidades dentro de los distintos sectores donde pueden y cómo pueden abrir esos sectores con modificaciones información disponible covid19.ca.gov covid19.ca.gov pero si es representante del condado oficial de salubridad de condado o líder local las dos cosas que espero que capten de esta presentación que son las más impactantes e importantes es de bajar el índice de positividad y el índice de casos son las dos mediciones que pueden mover su condado al frente o retrocederlo así que nos incumbe a todos nosotros dueños de negocios funcionarios todos líderes en todas capacidades padres tenemos que ver lo mismo tenemos que ver lo mismo todos como individuos tenemos que hacer todo lo posible para rebajar el índice de casos índice de positividad y si hacemos eso nos movemos pero tenemos que hacerlo de una forma segura sin peligro con confianza de acuerdo con nuestras nuevas pautas que nos permitirán medir progreso de una forma más mesurada un espacio de 21 días actualmente respecto a los siete días ya están familiarizados con este tipo de transparencia la cifra actual y la cifra de los últimos siete días es un número muy sombrío por eso hoy no estamos anunciando que estamos reabriendo la economía en el estado de california muchos sectores están abriendo con modificaciones trabajadores esenciales etcétera estamos hablando de que al progresar cómo podemos ser más conscientes de su seguridad y bienestar para no tener que estar avanzando retrocediendo cada condado particularmente con la nueva temporada de influenza que nos obligará a hacer todavía más para controlar estas cifras les recordamos está estas cifras nos recuerdan que kobe no ha desaparecido sigue con nosotros 5.329 en ese rango de los promedio de siete días que experimentamos en el estado han bajado un poco las pruebas poco menos de 100 mil 92 mil ayer comparado a donde había estado 130 135 mil pruebas como promedio diario previamente verán ustedes que estas cifras comenzan a subir al comenzar a reabrir muchos de los sitios para prueba y hacer todo lo posible para mitigar la propagación de esos incendios de maleza seca pero ese índice de positividad también ha bajado y esta es noticia alentadora casi a 6 por ciento no se había visto por mucho tiempo se ve el índice de positividad de 14 días 6 por ciento a lo ancho del estado recuerden que 8 por ciento es el umbral para entrar al morado de la 6 5 menos de 5 de repente su condado se desplaza en una dirección más favorable que nos permite hacer más a reabrir con menos restricciones el índice de 7 días es más alentador 7.5 por ciento así que el índice de 7 por ciento 5.7 por ciento muy alentador y también nos dan noticia alentadora el índice de hospital hospitalizaciones que ha bajado en las últimas dos semanas el número de pacientes positivos con COVID-19 un 6 por ciento de la capacidad total más bien el número total de personas con COVID-19 en relación al número de camas disponibles en los hospitales representa como 6 por ciento se mantiene bastante firme comparado a miércoles y jueves respecto a ingresos a unidades de cuidados intensivos muy similar vemos las cifras bajar un poco estamos ahora una con una disminución de 19 por ciento en los últimos 14 días y la gente me pregunta y no quiero confundirlos pero el número de pacientes con COVID-19 representado en las unidades de cuidados intensivos está como a 16 por ciento ha bajado de 23 por ciento hace pocas semanas así que si se logra progreso en ese espacio también siempre progreso es importante y claro dentro de cada uno de ustedes el espacio que ustedes creen entre sus familiares compañeros amigos ese espacio que creen entre desconocidos es lo que fundamentalmente importará más que cualquier otra cosa que podamos promover o anunciar hoy sus acciones importan el buen comportamiento también es contagioso no sólo COVID-19 así que queremos ver muy buen comportamiento sigan usando los cubrebocas mascarillas sigan considerando el impacto particularmente al acercarnos más al día del trabajo el impacto habrá más eventos multigeneracionales más eventos en las casas de uno con primos y tíos y tías que quiere ver que no ha visto en muchos meses primos que están pasando por su ciudad y quieren visitar los en esos dos años que les mostramos son una historias de cautela para ponerlos a ustedes en alerta sobre qué pueden hacer y qué deben hacer para distanciarse y protegerse en esos ambientes en los que uno debe sentirse seguro en su patio trasero en su sala sus acciones importan ahora más que nunca más que lo cualquier cosa que pueda decir un funcionario funcionario de salubridad nada sustituye la prudencia de cada individuo de seguir usando su mascarilla también lavándose las manos como nos decía mamá y abuela hace muchos años hay que lavarnos las manos y reducir la aglomeración con otras personas bueno esas son las últimas noticias por hoy y para cerrar seguiremos trabajando en las próximas 72 horas con la legislatura de California trabajando al final de lo que llamamos la sesión que termina el lunes a media noche muchas cosas dinámicas estarán ocurriendo si pudimos concordar en un acuerdo sobre los desalojos y me agrada muchísimo anunciar eso espero poder explicar esto más en detalle para ustedes al presentarse más detalles para mí en capacidad de imprimirlo en el texto tal cual aparece en los proyectos de ley para ser aprobado por la legislación la asamblea y el senado del estado así que quiero dar gracias a todos esos líderes de la legislatura que trabajaron bipartidaria mente y si pudimos ponernos de acuerdo no pudimos concordar en todos los puntos así es la negociación pero si pudimos terminar ese trato para evitar desalojos y muy pronto espero poder firmar ese proyecto de ley para que ya sea ley con eso contesto sus preguntas qué tal gobernador gracias por tomar mi pregunta en relación a la moratoria sobre los desalojos nos puede decir un poco más esto incluye a los a las personas que están alquilando a los dueños de casas que tienen que hacer estas personas si quiero ser respetuoso de lo que se está imprimiendo y respetuoso de la petición por parte de líderes de la legislatura de no hablar de los detalles hasta que haya sido impreso todo y que sea publicado lo único que puedo decir y trato de comenzar con esto antes de las preguntas pero si estoy sumamente complacido de que gente que no siempre está de acuerdo sobre muchas cosas fundamentales en política pudieron ver más allá de sus diferencias incluyendo líderes de la legislatura que trabajaron sumamente duro por semanas no solo días y también muchas noches para tratar de aclarar algunos de los detalles no solo para inquilinos para millones de personas que están en riesgo de desalojo sino también para hablar de tiempo cuando pueden ocurrir los desalojos hablar de pautas para los dueños de propiedades que no pueden pagar sus hipotecas y no pueden recolectar rentas cuestiones sobre las clasificaciones de crédito de un inquilino si no paga su renta etcétera y cosas que no son inducidas por COVID-19 como puede uno acomodarse para que se observen los derechos de cada individuo fuera de cuestiones de COVID-19 en ese mismo proceso así que se consideró todo eso todo eso se juntó en este paquete en que incorporamos todas estas consideraciones y literalmente posiblemente ya esté siendo imprimido en estos mismos momentos para poder publicarlo pronto qué tal gobernador yo creo que usted no nos va a dar muchos detalles sobre esta situación de los desalojos en el marco que usted mencionaba en cuanto a la hospitalización parece ser que los datos empiecen a ser más precisos sobre la COVID-19 entonces puede usted hablarnos más detalladamente de este marco es una conversación que hemos tenido por ya muchos meses el doctor Galli está aquí a seis pies de mí ya está de pie y le voy a permitir a él que conteste esa pregunta desde la perspectiva de salubridad es precisamente la dinámica de las conversaciones que hemos estado teniendo con funcionarios de salubridad locales también y en un momento regreso con ustedes el doctor Galli gracias gobernador gracias Jeremy por su pregunta quiero decir un par de cosas sobre el enfoque sobre dos métricos no son los métricos más tempranos pero son bastante tempranos en algunas pruebas y nuestra capacidad de encontrar casos e identificación de casos sabemos que cuando uno encuentra un caso hoy día que probablemente pueda terminar el individuo en un hospital tres cuatro semanas en el futuro así que si realmente queremos estar concentrados en captar indicadores tempranos de propagación estos son los factores adecuados insistimos que las cifras de hospitalización son fiables estas cifras no mienten personas que están muy enfermas en california afortunadamente han podido recibir el necesario que necesitan en hospitales esas cifras son buenas y precisas pero queremos aspirar tanto como se pueda actuar lo más pronto posible con anticipación para realmente controlar nuestro propio destino con pruebas mejorando el tiempo para resultados viendo los datos de una forma distinta índices diarios en lugar de índices de 14 días viéndolo como promedio de 7 días y presentando algo que llamamos la falta de retraso de 7 días que nos da tiempo para que regresen los datos resultados de algunas pruebas que tal vez no nos lleguen de inmediato nos damos otros 7 días para permitir que nos llegue esa información para que pueda ser incluida y así tenemos confianza trabajando con socios del condado estas cifras van a ser más fiables más fidedignas para ayudarnos a guiarnos en el futuro la gobernadora habló de este freno de emergencia que si vemos las cifras de hospitalización en aumento o en las unidades de cuidados intensivos y algún condado en particular está experimentando estos aumentos trabajaremos con esos condados para hacer cambios más inmediatos y pausar tal vez incluso tomar un paso hacia atrás así que estamos confiados en que este sea la forma apropiada de proceder también hablamos mucho de pruebas a aislamiento rastreo de contactos son herramientas importantes para controlar los las cifras y estas cosas todavía se están rastreando midiendo trabajamos con funcionarios del condado para asegurarnos que estas herramientas estén trabajando o funcionando óptimamente para que los condados tengan la mejor posibilidad posibilidad de mantener baja sus cifras de positividad hospitalización así que escogimos estas dos mediciones como indicadores tempranas que toman en cuenta tanto de lo que está ocurriendo actualmente con la transmisión en esas comunidades y también sabemos que nos permite enfatizar estos protocolos de reducción asegurándonos que nos concentramos en que la gente use mascarillas guarden distancia física y se laven las manos cuidando que hagan cuando están como miembros de sus familias como vieron en esos anuncios que mostramos así podemos concentrarnos en estas actividades que esperamos poder hacer más y más y no sólo concentrarnos en índices de hospitalización claro no dejaremos de ver esos números y seguiremos mejorando nuestra capacidad de buscar y hacer el rastreo de contactos y usarlos cuando sea necesario en el futuro para recalcar lo que ha dicho el doctor galli ese freno de emergencia es fundamental no estamos excluyendo los otros criterios seguimos considerando los muy sombríamente respecto a ingresos a unidades de cuidados intensivos y hospitalizaciones como dijo galli la importancia de continuar con nuestro trabajo de rastreo de contactos esto sigue mejorando nuestro acceso a pruebas y a pruebas dirigidas nuestra capacidad de monitorear esto de una forma dinámica esto formará gran parte de los próximos meses en esos esfuerzos pendientes y constantes un último punto no sólo es esos dos criterios respecto a índices de casos y de positividad ahora trabajan mano a mano con el proceso de 21 días que es más rígido que nos da un sentido real de esos datos de la epidemia y qué significa esto con los indicadores que nos dicen esta información en qué etapa estamos en cada condado y hacia dónde nos dirigimos después en un transcurso de un mes qué tal gobernador en realidad no veo a los parques de diversión aquí me gustaría saber qué nos puede decir al respecto y también puede usted hablarnos de los conciertos de esas manifestaciones antes de una vacuna pues no a través de este proceso seguimos manteniendo el estatus actual en cuanto a esos eventos grandes de deportes específicamente sobre la cuestión de muchos no sólo ese grupo que mencionó usted esa marca pero también otros operadores de parques hemos estado estado hablando con ellos muy francamente es una conversación muy dinámica y no lo incluimos en el informe de actualización hoy esa es una conversación aparte es más fácil tener esa con algunos de los lugares más grandes comparados a las restricciones que queremos implementar en otros parques en el estado y en seguiremos trabajando en este espacio esta tarde y esperamos ver dónde terminamos con esas decisiones qué tal gobernador habla quien de madeira nos gustaría saber un poco más sobre las escuelas lo que está sucediendo hemos presentado una demanda con la corte suprema de california contra usted hablando de las escuelas privadas que reabrirán quiero darle un poco de trasfondo sobre esto queremos saber exactamente qué está sucediendo me gustaría también que usted nos proporcionara un poco más de información han entablado ustedes una contra demanda no voy a opinar y no voy a dar detalles de ningún litigio pendiente o detalles de cuándo o cómo o por qué presentaríamos un escrito pero aprecio este diálogo constante respecto a aquellos que quieren proceder rápidamente pero seguimos estamos estando comprometido a avanzar de una forma segura ese es el principio fundamental es universal ha sido consistente en cuanto a escuelas emitimos las pautas el 17 de julio y esas pautas eran para reabrir sin peligro las escuelas y esas seguirán en efecto buenas tardes gobernador gracias por su tiempo me gustaría saber si puede usted ahondar un poco en cómo se pondrán en práctica estas directrices estas pautas hemos visto en el mes que acaba de pasar que hay distintos sitios sitios de trabajo como por ejemplo las fábricas los almacenes las instalaciones de procesamiento de carnes hemos visto que ha habido muchos casos sobre todo para las personas que trabajan en estos lugares y entonces estos criterios no siempre son muy claros díganos por favor cómo se van a poner en práctica estas restricciones sobre todo en el valle central en el pasado como saben ustedes hace algunos meses emitimos información muy detallada sobre algunas de las actividades para aplicar estas reglas en california con cal osha y también hemos visto equipos de intervención de aplicación que trabajan muchas agencias estatales y tienen socios a nivel local ellos salen a la comunidad hacen revisiones en lugares de una forma directa y más agresiva específicamente control de bebidas alcohólicas pero también en el sector de salones de belleza hemos emitido hemos emitido hemos fortalecido esos esfuerzos y hemos emitido pautas adicionales incluyendo el trabajo con la legislatura para expandir nuestra capacidad de vigilar y asegurarnos de que se cumplan estos decretos y esto ayuda a fortalecer nuestros propios esfuerzos y también trabajando con funcionarios locales para fortalecer esos lugares estoy impresionado con muchos líderes de gobiernos locales de agencias locales que han sido muy proactivos no sólo han estado en las calles aplicando las leyes tratando de educar a la gente y castigando a personas tercas que hagan caso omiso de su propia seguridad o seguridad de otras personas o clientes y empleados ellos se han movilizado para dar multas más rigurosas así que es una combinación de esfuerzos locales y estatales trabajando en un ambiente más local más proactivamente OSHA en particular en el valle central y la fuerza laboral más amplia en las plantas de procesamiento de carne y otras plantas donde ha sido un proceso más dinámico OSHA en donde esperamos que podremos hacer más trabajo también legislativo que casi hemos concluido y esperamos poder ratificar en los próximos tres días que permitirán que más de nuestras agencias sean más agresivas educando y no sólo aplicando la ley para imponer multas Gobernador, la creación de estos nueve niveles establecen estos criterios para los condados donde pueden pedir una descarga de responsabilidad para las escuelas si pudiera usted darnos más detalles se verán afectados algunos condados el lunes para establecer las cosas que pueden y no pueden hacer no puedo anticipar lo que pase el lunes y lo que pase el lunes será determinado en los datos EPI que llegarán mañana que no tengo y el lunes que no tengo y el lunes en la mañana específicamente lo que pasará en los próximos tres días o por los próximos dos días los datos recolectados ayudarán a tomar esa decisión este criterio es muy explícito respecto al 8% o menos los criterios respecto a los índices de casos 7% o menos eso es lo que determinará cuándo y cómo los condados pueden pedir o esperar modificaciones respecto a cuestiones de cuando son ingresados o retirados el doctor Galdi habló de esto un poco más porque hace un momento yo mencioné hablamos del periodo de 21 días pero es necesario tener estabilidad en un periodo de 14 días lo que se convierte en algo muy importante y es muy específico para su pregunta también es una forma de contestar la pregunta más específica sobre el que anticipamos con muchos condados con escuelas y también con sectores comerciales gracias otra vez por la pregunta una oportunidad para aclarar los descargos de escuela de kinder a sexto año de primaria estos procesos para pedir los descargos lo pueden hacer puede solicitarlo estando todavía en la lista de monitoreo aunque uno no esté fuera de la lista hay un rango dentro del cual tal vez estaba por salir de la lista y regresando para los estudiantes más jóvenes con algo algo de educación en persona que se puede hacer a través del proceso de descargo los condados tienen esto disponible a pesar de qué nivel se encuentre el número de casos de 7 de cada 100 mil en el índice diario hasta 14 tienen la capacidad de pedir ese descargo y también parte de su pregunta es que sucede con un condado que ha estado procediendo con planes de reapertura de la escuela como dijimos antes una vez que se han quitado de la lista de monitoreo al nivel rojo ahora el nivel 2 entonces después de 14 días dos semanas de esperar en ese nivel rojo entonces pueden pedir reabrir escuelas a discreción de funcionarios de salubridad local locales y funcionarios del distrito escolar en esa planificación reitero quiero recordarles a todos lo que ya saben bien la naturaleza de estas listas moviéndose en la dirección adecuada hay retos y desafíos para cada condado pero esperamos que esto les dé claridad y guía a cada uno de ustedes les instamos a que vayan a ese sitio web covid19.ca.gov para que vean ustedes por sí mismos y que puedan beneficiarse de este sitio web que les proporciona más detalle más claridad para su condado en particular muchas gracias por tomar nuestras preguntas en cuanto a estos proyectos de ley sobre DACA sobre los CB 93 me gustaría saber si usted va a respaldar esa medida hay una serie de grupos que representan los los derechos de los inquilinos que han tenido que realizar negociaciones para poder tener digamos ese apoyo quiero que nos hable un poco más de esas disposiciones de no su reacción o sea de que que representan estas disposiciones anoche esta tarde esta tarde todavía una oleada de desalojos hacemos todo lo posible para proteger a inquilinos en el estado de california estaremos avanzando estas propuestas lo que hemos concordado con líderes de la legislatura en negociaciones muy difíciles creo que california realmente es líder en esto comparado a muchos otros estados de la unión no sólo representando a inquilinos también muchos otros que expresarían que podríamos haber hecho más o mejor para ellos pero esa es la naturaleza de negociaciones la dinámica pero la totalidad y consecuencia de lo que pudimos lograr para mitigar los prospectos de millones literalmente millones de personas de ser desalojadas o que están sujetas al desalojo reducirlo considerablemente gracias a este esfuerzo en relación a la cuestión más amplia el proyecto de ley que mencionó usted el tabaco con sabores he sido partidario para una prohibición y ya que se promulgó es más fácil expresar un punto de vista porque no requiere el proceso dinámico que se merece un debate público en comparación con una conversación pública pero sí tengo muchas ganas de firmar ese proyecto de ley yo antes me he expresado abiertamente condenando abiertamente la industria del tabaco que sigue encontrando formas de atacar a nuestra juventud y para mí será un orgullo personal muy arraigado como padre de cuatro que ha tenido a muchos miembros de su familia a morir a manos de la industria tabacalera así que con mucho gusto voy a firmar ese proyecto de ley si lo haré con mucho gusto y será ley en el estado de california gracias por tomar mi pregunta yo he estado mirando la nueva página web para el condado de san diego bajando por la lista veo cinco restaurantes veo la categoría en rojo algunos que pueden abrir con una capacidad máxima de 25 personas bares que se están cerrando acuarios que se están abriendo con una capacidad de 25 peluquerías barberías con modificaciones y algunas con una capacidad de 100 por ciento gimnasios con una capacidad del 10 por ciento debería yo de haberlo incluido en la conferencia de prensa en fin me parece una lista sumamente larga estoy leyendo lo bien están ustedes diciendo que a partir de lunes todas estas cosas podrán pasar adelante de una manera homogénea a usted debía haberlo invitado a pasar al podio gracias por darnos esa información y por eso los insto a todos ustedes que vayan a kobe 19.ca.gov para que vean dónde está su propio condado las industrias dentro de su condado cómo han sido impactadas pero todo lo que dijo usted apreció esa información lo que destacó usted es información correcta y está bien representada en ese sitio web gracias gobernador por tomar mi llamada me gustaría saber algo más sobre las escuelas un juez en fresno esta semana negó el que se pudiera cerrar una escuela me gustaría saber qué opina usted sobre el fallo del juez aprecio los esfuerzos del condado hemos indicado las pautas claramente manteniendo a la gente segura no sólo a los niños sino también a maestros y otros profesionales funcionarios del condado por eso se están alineando con estas pautas estatales por eso trabajamos arduamente en muchos meses es la razón por la cual mucha gente ha expresado preocupación en el estado y por todo el mundo en torno a reaperturas donde no hay capacidades de seguridad y como primera prioridad y como esto puede impactar la propagación del virus así que nos mantenemos firmes en cuanto a lo que proponemos y emitimos como reglas y pautas en el estado de california y específicamente aplaudimos laudamos el trabajo en sociedad con ese condado y su liderazgo avanzando nuestros objetivos colectivos que tal gobernador gracias por tomar mi llamada primero tuvimos una tarde de protestas en sacramento que fueron pacíficas pero también hubo cierta violencia negocios que luchan para poder reabrir a medida que la covid sigue adelante y luego hay protestas entonces me gustaría decir que usted nos dijera qué opinia de estas protestas del hecho que estas personas vienen de afuera de otros estados creando caos la segunda pregunta tiene que ver con edd en relación a estos beneficios que se deberán pagar vemos decenas y decenas de cartas que están llegando a las mismas direcciones tal parece que el edd ha dicho que es una investigación entonces me gustaría saber si nos puede dar más detalles en serio que estamos monitoreando docenas de ejemplos de personas que traten de aprovecharse de los contribuyentes de impuestos de sistemas y en eso lo dejaré hay muchas investigaciones pendientes y sociedades en torno a estas investigaciones por autoridades locales no sólo del estado en algunos casos autoridades federales así que eso es algo muy real desafortunadamente hay personas que siguen tratando de aprovecharse de otros y aprovecharse de estas situaciones y por cierto gracias por mencionar esto los 300 dólares ya no tenemos esos 600 dólares de contribución que provienen del gobierno federal para nuestros beneficios de seguro de empleo el suplemento pero si tendremos los 300 saldrán en las próximas semanas queremos recordarles a la gente que este estado si solicitó los 300 dólares del gobierno federal y si fue aprobado por el gobierno federal lo vamos a incluir en el sistema de seguro de desempleo y estos cheques deben ser expedidos en las próximas semanas actualmente hoy me informaron que desde el 6 de septiembre al 10 es más o menos cuando van a ser expedidos esos cheques es un proceso que tiene un teje y maneje con el gobierno federal pero parece estar progresando favorablemente y nuestro sistema tendrá la capacidad de distribuir esos cheques aproximadamente en esos días así que gracias por mencionar eso y número 2 en relación a manifestaciones específicas la de anoche he estado monitoreando las como gobernador a 58 condados y las manifestaciones de toda pinta y de todo tamaño ocurriendo literalmente a lo ancho del estado algunas en el área de la bahía no sólo sacramento así que con todo respeto no tengo los detalles de lo que usted ha mencionado lo que le consterna que sucede en esa ciudad pero lo que les puedo decir es esto yo respeto a personas que quieren expresar su punto de vista lo que no respeto lo que condeno yo es que la gente lo haga de una forma que pone en riesgo las vidas de otras personas o que destruye bienes o las procesiones de otras personas no me parece constructivo no me parece que ayude en la conversación me parece que sólo interviene en muchas causas de mucha gente y como se ha visto en muchas manifestaciones la cuestión de injusticia racial es algo que se ha presentado ante la conciencia de Estados Unidos lo respeto lo aplaudo pero no respeto no veo como alguien puede respetar que alguien venga y que destruya propiedad ajena particularmente pequeños negocios que ya están sufriendo de por sí no tiene lugar en nuestra sociedad y siempre debe ser criticado y condenado de ese tipo de comportamiento así que generalmente es mi respuesta a su pregunta no específicamente porque no tengo los detalles que usted pide pero también más ampliamente quiero expresar mi gratitud a todo mundo que trabajo para preparar esta presentación este nuevo proceso que hemos develado hoy estos cuatro niveles cuatro colores espacio de 21 días entre de movimiento entre niveles mucho más simple mucho más específico más directo el criterio para mover de nivel a nivel índices de positividad gracias a todos los condados funcionarios de salubridad líderes de la comunidad comercial que han trabajado con nosotros y finalmente quiero reconocer que cuando uno presenta algo tan detallado representado por ese individuo que comentó sobre los sectores específicos en un condado específico con todos esos detalles que aparecen en ese sitio web COVID19.gov que la gente tendrá opiniones y quiero que todo el mundo sepa que apreciamos esas opiniones y no estamos tercos en nuestra ideología estamos abiertos dirigidos por los datos dirigidos por la ciencia y también encabezado por el principio legal básico de mantenerlo a usted seguro sin peligro hacer todo lo posible para reabrir nuestra economía y esto fundamentalmente no se avanzará sino hasta mitigar la propagación de esta enfermedad no hay nada más potente y poderoso con mayor impacto que reabrir la economía del estado de California que terminar la propagación de COVID19 así que sigamos con esa concentración reabrir escuelas reabrir negocios haciendo todo en nuestro poder para mitigar la propagación de esta enfermedad esa tiene que seguir siendo nuestra primera prioridad en este estado así que les pido que durante el fin de semana sigan haciendo lo que han estado haciendo ejerzan seguridad usen mascarilla cuídense ustedes y a sus seres queridos los vemos la semana próxima